Música Compañeros televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a toda la información deportiva. Se acerca la segunda versión del torneo regional de fútbol infantil que se desarrollará en la cancha del municipio de Pinchote y que organiza Carlos Calderón Barrera. Abiertas están las inscripciones. El Club Deportivo América está organizando para mediados de marzo el segundo torneo regional de fútbol infantil que se jugará en la cancha municipal de Pinchote. Las categorías previstas son 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 y han consultado el interés de entrenadores de Curitiba y Villanueva, Marichara, Mogote, Zaratoca, Socorro, Valle, San José y San Gil. De acuerdo con Carlos Calderón Barrera, la última semana de febrero se llevará a cabo el congresillo técnico y hay confirmados 50 equipos hasta el momento. La experiencia que se tuvo con el certamen Balompeco en el 2016 dejó las puertas abiertas para que los padres de familia volvieran a mozar disposición y participar con sus hijos. Se está haciendo ya el lanzamiento del segundo torneo infantil regional interclubes de fútbol que se juega en el municipio de Pinchote, pues vemos que aquí en San Gil es difícil conseguir escenarios. Ya la cancha del Colegio Nacional San José de Guanenta está copada para lo que son las escuelas de formación, los clubes deportivos y los campeonatos que se están realizando en el momento, como son el de Esomáster y el de Soesgua. Y vemos que también la cancha del INDER, por decirla, del municipio, no la prestan para tantos partidos. Entonces es así como no estamos sin escenarios. Entonces nos tocó acudir a la alcaldía de Pinchote, al señor alcalde, y al señor Luis Enrique Ramírez, que tiene la Villa Olímpica en administración y ellos nos han dado la mano también para poder realizar este torneo que, si Dios quiere, inicia el 4 o el 11 de marzo. Estamos, la fecha está tentativa, ya que se está haciendo el lanzamiento y los niños apenas están empezando a llegar a los diferentes clubes y escuelas a sus entrenamientos. Escuelas de formación y clubes como Rey Pereira, Capital Comunera, Pibes 41 de Villanueva y los angileños Sefordan, Cacique 40 y Balón de Oro, entre otros, harán parte de la fiesta futbolera. Las inscripciones se están recibiendo directamente con Calderón Barrera y para más información comunicarse con él al número celular 314-2970-550. Dayana Zarate es una de las mejores jugadoras que tiene el Club Atlético Bucaramanga de cara a lo que será el inicio de la Liga Femenina este próximo fin de semana en la Venocerona. Espera aportar lo mejor de sí para el Club Santanderiano. Las integrantes del Atlético Bucaramanga, quienes debutarán ante Envigado este domingo, el domingo 19 de febrero a partir de las 10 de la mañana en la cancha Marte de la Ciudad Bonita, están preparadas para el debut. Así lo deja ver la venezolana Dayana Zarate, refuerzo del Club Leopardo. Full, full, full energía, contenta porque hay un excelente grupo, estamos entrenando muy fuerte y nada, ansiosa por esperar que empiece todo esto. Dayana está llamada a aportar toda su experiencia aprendida en el fútbol de su país. Es en Venezuela, he jugado liga profesional, he estado con la selección Venezuela de fútbol. Y fuego de central y de volante 6. Zarate, quien ha vestido la camisa vino tinto, se unió al Bucaramanga, un grupo que promete ser protagonista de la Liga y con un único objetivo. Que es un equipo muy aguerrido, muy guerrero, me gusta. Quedar campeonas. ¿Cómo van a ser para ser? Pues ganando cada partido, jugándolo como si fuese una final cada uno. En su segunda salida, las Leopardo volverán a actuar de local, esta vez contra Real Santander, equipo que en primera fecha recibe al Unión Magdalena.